Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿En qué te puedo ayudar? ¿O qué? ¿Cuántos años tiene un momento pequeño? Vale, perfecto. ¿Está registrado? ¿O quieres que lo registre? Ok. ¿Me dictarías un nombre completo, por favor? ¿Me dices que tiene...? Ok. Nunca se ha verificado en esta clínica, ¿verdad? Ok, entonces tu pequeña va a pasar a pediatría, ¿sí? ¿Por qué síntomas se están viniendo? Ok. ¿Pero es normal o es la primera vez que le pasa? ¿Primera vez? Ok. Bueno, primero tiene que pasar por triaje y luego, exacto, luego va a poder pasar con la doctora. Ok, muchísimas gracias por venir. Y gracias por la preferencia. Sí, pase por favor, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Ok. Bueno, te subes a la balanza, por favor. Tengo que pesarte. Tengo que pesarte. Ok. ¿Cuánto pesas? A ver. Ok, pero menos un kilo. Está muy bien para tu edad. Colócate para medirte, por favor. A ver, ¿te ayudo? Sí, te ayudo. A ver. Ok. Te falta crecer un poquito más. Pero ahí vamos. Puede ser la alimentación también. Bueno, bueno, pero vamos a dejar al criterio de la doctora, sí. Ok. Ya puedes pasar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame que te duele. Ok, mira, no te preocupes. Has venido al lugar indicado. Me voy a colocar los guantes para disfrutar. Vale, perfecto. A ver, necesito que por favor te acerques un poquito ok estás un poco inflamado si ok si solo es un poco de inflamación lo voy a ir anotando siempre inflamación ok a ver déjame te voy a tocar la parte de acá de tu cabecita a ver si algo te duele me avisa si algo te duele si ok entonces no hay dolor en esa zona quiero tocar en la parte de acá abajo a ver te voy a tocar la parte de acá te voy a tocar la parte de acá de tu cabecita no te duele nada no te duele nada ok ahora te voy a tocar la parte de acá te voy a presionar un poquito y tú me avisas si te duele no te duele nada más no te duele nada más me sientes como una presión nada más no te duele nada más no te duele nada más Te voy a revisar los ojos Va a ser un poco molesto Pero es necesario hacerlo Necesito que Mides por favor Ahí, ahí, perfecto A ver, me voy a ir A ver, me voy a ir un poquito Bajándote A ver, ahí Ahí sí puedo ver bien Del otro lado Perfecto Ahora, mira, necesito que sigas Mi dedo Síguelo por favor Quiero ver qué tal Ok 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 Bueno, mira Debido a la caída que tuviste Que bueno, me indicaste que no te duele nada Ok No es nada grave entonces Mira, de todas maneras Yo necesito hacerte un examen de oídos Y radiografía Y radiografía Ok Sí Porque Entonces yo ¿Cómo te caíste exactamente? A ver, cuéntame Ok Ok Entiendo Sí Sí, sí, sí Entiendo Perfecto Mira Yo te recomendaría A ver Sí Mira, yo te recomendaría De que le hagamos Un Un examen de oíditos Y unos rayos X También Y una radiografía Para ver que todo está en orden Y que nada se haya dañado Ok Perfecto Ahora Y cuando el bracito Vamos a ver Recién el bracito Sí Porque Entiendo que todo el peso Cayó en el brazo Claro Ok Déjame ver Ok Permítame tu bracito A ver Te voy a dejar así Tu mente Te duele Acá tiene dolor Acá También tiene el dolor Te voy a dejar así Ok Ok Ahí sientes dolor Ok También te recomendaría De que Bueno Si pudieras Le pudiéramos hacer Un Una radiografía También del bracito Ok Porque veo De que le duele La parte de acá Justo la parte de acá Entonces Es que pasa Que al momento De hacer así Le va a dueler Muchísimo más Claro No lo siente ahora Pero luego Van a empezar Los dolores Sí Más que todo Siempre pasa eso En la parte de acá Cuando Exacto Porque Normalmente Bueno Los niños Cuando se caen Ponen los brazos No es cierto En este caso Quiso poner los brazos ¿Verdad? No es cierto Claro Claro Es lógico De que Cuando te caigas Pongan los brazos Pero los pusiste mal Mi amor Sí Vamos a tener que hacerte Una radiografía Yo pensaría Bueno Te recomendaría De que lo hagas Porque así No sacamos sedotas Porque Algo Es interno Y algo es externo Externo No tienes sangre No tienes nada Ok Pero interno Puede ser De que te hayas Fracturado Algo Entonces Para estar segura Quiero hacerte esto Ok No sé Cuando podrías Traer a tu pequeño Mañana Me parece bien Entonces Una vez De que le saquemos Todo lo que es La plaquita Los rayos X Y eso Vamos A verificar Que todo es en orden Y caso contrario Tendremos que proseguir Mira Si es que Se ha fracturado El brazo Le vamos a colocar Primero Le vamos a colocar Una venda Y luego Le vamos a colocar Yeso Ok Sí Es como que Una semanita Va a estar con venda Y después Como el brazo Ya se acostumbró Un poco Entonces Ya le podemos Poner El yeso Ya le vamos Vamos a poder Poner el yeso Entonces Claro Primero empezamos Con la vendita Ahora En caso De la cabecita Lo mismo En caso De que Se haya fracturado O algo O incluso Si lo podemos Superar Lo haríamos Con muchísimo gusto Siempre y cuando Ustedes den permiso Pero Que Todo sale Super bien Entonces No vamos a tener Que hacer Absolutamente Nada Aunque Aunque yo Le recomendaría Que le coloquemos Bendito También En la cabecita Claro Debido al golpe Entonces Exacto Entonces A ver Le agiendo Una cita Para mañana Ok ¿Para qué hora Le agiendo La cita? Perfecto Ok Entonces ¿Cómo El mediodía Estaría bien? Perfecto ¿Es alérgico A algún medicamento O algo? Ok Mira ¿Te duele algo? Solo sientes Un poco de incomodidad Pero ¿Cuánto tiempo Estuve inconsciente? Disculpen Ok Claro Entonces Bueno Si no hay dolor Entonces Yo le recomendaría De que solo Le recomendemos Un jarabe Si Porque si le ponemos Inyección Va a ser un poco Más fuerte Entonces Tal vez No lo dolere Claro Claro Por supuesto Que si Lo tomaría Como hasta mañana O por ejemplo Si es que Pasado mañana Perdiste el dolor Entonces Viene Y otra vez Ok Entonces Me dijo De que no Era alérgico A ningún medicamento Ok Entonces Le vamos a recomendar Este de acá Lo va a medir En la tapita Ok Va a ser Dos tapitas Tome Van a ser Dos tapitas Si Ahora Llegando A casa De preferencia Coma algo Antes Que coma Algo Antes Y luego Ya lo toma Así Después de cada Comida Ok Ok Claro Si Le llegará A doler Mucho Tomar Otra No hay problema No le va a causar Nada malo Ok Perfecto Perfecto Entonces Ya está Su cita Reservada Si Muchísimas Gracias por Venir Cuenta con nosotros Para lo que sea No duden en llamarnos Si es que desea Reprogramar la cita O si es que tiene alguna duda Consulta Sobre el jarabe Otra cosa No 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 olvide En llamarnos Ok Muchísimas Gracias por Venir Nos vemos Mañana Hasta luego